En instantes La hora ACME Seguido por el laboratorio de Dexter en Cartoon Network ¿Por qué Trix es solo para niños? Esta adivina me dirá por qué Se piensa que soy una divina Veo muchos colores de fruta Nadie tiene más colores Veo mucho sabor Mucho sabor a fruta Es demasiado para un conejo Pero es ideal para niños Ahora sé por qué Trix es solo para niños En este laboratorio se están realizando importantes estudios genéticos Hemos duplicado la estructura molecular de la oveja Y en cuanto tengamos la habilidad de manipular sus genes Podremos clonar cualquier cosa Pero estos estudios científicos tienen su riesgo ¿Ven a lo que me refiero? El laboratorio de Dexter Mucho Didi todo el tiempo Parte de Cartoon Cartoons Hoy a las 12 por Cartoon Network ¿Carfield? ¿Dónde están los muebles? ¿Carfield? ¿Dónde está la comida? ¿Carfield? ¿Dónde está Odie? ¿Carfield? 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 ¡Carfield! En cartoonnetworkla.com ¿Hola? ¿Se quedan superpoderosas? ¡Adiós! ¡Hola! ¡En emergencia! ¡Adiós! ¿Hola? ¡Por favor, ayúdenos! ¡Adiós! Cartoon Cartoons Shows originales de Cartoon Network ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Coraje Fuerza Y velocidad Abre la puerta de la aventura No te pierdas Pokémon Hoy a las 17 Solo por Cartoon Network ¡No! ¡Ay! Clarita y Toño como todos los niños Saben que preparar sándwiches con pan blanco bimbo Es muy fácil y rápido Y saben que además son irresistibles Pan blanco bimbo Siempre rico, siempre fresco ¡Chica Piedra! Estas son las chicas superpoderosas Ellas son heroínas Este eres tú Tú no lo eres Pero Cartoon Network te puede convertir en héroes Si ganas el concurso superpoderoso Simplemente incluye tu nombre, tu dirección, tu teléfono Y el nombre de tu escuela en una carta Y mándala a O inscríbete por internet en Y si te elegimos a ti Tu escuela recibirá 10 computadoras nuevas Más una extra para ti Y no tienes que salvar a nadie Además del primer premio También regalaremos 20 sistemas Nintendo 64 80 Game Boys Y 200 juegos de las chicas superpoderosas Y todo por hacer Absolutamente nada Con nosotros ser hero es fácil Pero eso no hace feliz a todos Es el concurso superpoderoso Aficiado por Cartoon Network En una tierra llena de peligros Hay un lugar en el que la vida es segura Pero cuando la naturaleza se convierte en el enemigo Solo se trata de sobrevivir Teatro Cartoon presenta La Tierra Antes del Tiempo 5 La Isla Misteriosa Estrena el domingo a las 14 Exclusivamente por Cartoon Network Oh no ¿Cuál es el problema, mujer maravilla? Deje las llaves dentro del jet ¡Santas llaves dentro del jet, Batman! ¿Tienes una copia en el Salón de la Justicia? Nunca ha sido necesario Creo que podemos ayudar ¡Poderos de los gemelos fantásticos! ¡Actívense! ¡En forma de una percha! Bien hecho, Sam Ahora veamos si podemos... Cartoon Network L.A.com Esto no lo ves en la tele ¿Por qué mejor no se convirtió en una llave? En instantes En laboratorio de Dexter Seguido por Garfield en Cartoon Network ¡A microorganftir el Aúlio de Dexter! C Sieg! ¡Gol! 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 Hace algún tiempo hemos comenzado a observar el ritual del cortejo del macho. Aunque sus avances son rechazados frecuentemente, él persiste. Casi hasta el punto de la autodestrucción. Johnny Bravo, hoy a las 14 por Cartoon Network. Seguiremos observando a esta criatura hasta que su mamá lo llame a cenar. Listo, prueba con el martillo. No, no, debe sonar como choque. Prueba con la conclusión de impacto número 14. Perfecto, ya lo tenemos. Muy bien, tratemos con la dinamita. No, creo que aquí necesitamos una mecha prendida y una explosión de bomba. Listo, haz la prueba. Esos deberían ser pajaritos cantando. Ya lo tengo. Muy bien, ahora el cañón. Cartoon Network. Prueben con el grandote. Cartoons como nunca los has visto. Viven en una remota isla tropical. Donde los recursos son escasos. Y la comida, un lujo. No tienen casi contacto con el resto del mundo. Día tras día luchan contra la naturaleza. ¿Y? ¿Se quejan? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Mucho. No. No. Lu y yo. Nuevos episodios. Hoy a las 19. El líder mundial en noticias. Por internet en su idioma. Oh, oh. Creo que ocurre algo. No hay problema, ¿verdad, chicas? Tomen esto, banda ameba. Oye, mojojojo. Burbuja te quiere dar un regalito. Pero no te preocupes que hay suficiente para todos. ¿Verdad, bombón? Oye, bellota, ¿cómo sigues de la laranjitis? No muy bien. Las chicas superpoderosas pueden con todo menos con una angina. Nuevos episodios desde el 6 de julio por Cartoon Network. Sí. Burbuja quiere darte un regalito. No. ¿Cómo siendo tan inteligente no diseñó un destructor de hermanas? Ya volvemos con más Dexter por Cartoon Network. Anitta, pásale una frescolita a tu hermano. Tú sí eres frescolita. Por fin. Mi buscador de juegos está listo. Perdón, señores. ¿Ha visto usted el youko del mes? Mamá, mamá. Buen día, mi soy I.P. Buen día, tu chicas a la yog de la mesé. ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Hola, Dexter! ¡Gol! No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cartoon Network. En instantes... Garfield, seguido por la vaca y el pollito en Cartoon Network. Estas son las chicas superpoderosas. Ellas son heroínas. Este eres tú. Tú no lo eres. Pero Cartoon Network te puede convertir en héroes si ganas el concurso superpoderoso. Simplemente incluye tu nombre, tu dirección, tu teléfono y el nombre de tu escuela en una carta y mándala a Y si te elegimos a ti, tu escuela recibirá 10 computadoras nuevas, más una extra para ti y no tienes que salvar a nadie. Además del primer premio, también regalaremos 20 sistemas Nintendo 64, 80 Game Boys y 200 juegos de las chicas superpoderosas y todo por hacer absolutamente nada. Con los otros ser héroes fácil, pero eso no hace feliz a todos. Es el concurso superpoderosos auspiciado por Cartoon Network. Garfield volverá enseguida. Odie necesita tiempo para encontrar un buen escondite. Garfield luce aburrido. ¡Corre, Odie! Parece que llegamos justo a tiempo. Sin un minuto de sobra, la película está a punto de comenzar. Nos sentaremos aquí, en esta fila. Esperen un minuto, falta algo. Hay que moverlo. Tienes razón, necesitamos popcorn y lo necesitamos ya. Ustedes esperen aquí, en esta fila. Silencio. Mientras yo voy a comprar el popcorn. Qué bueno que traje este billete de 5. Espera, con 5 no podrás comprar popcorn para cada uno de nosotros. Tienes razón, necesitará todos nuestros billetes de 5. Quiere decir que habrá popcorn y cambio para cada uno de nosotros. Significa que tendrá cambio para cada billete y eso toma más tiempo del que tenemos. Y los títulos de apertura ya van a terminar. Parece que esto es un trabajo para el billete de 20. ¡El de 20! Esperen. ¿Y las bebidas? ¡Oh, las bebidas! Cartoon Network. No puedo mover, pies pegados al suelo. Manteniendo los cartoons en donde deben estar. Ya va a ser hora de comer otra vez. Garfield está de vuelta. La vaca aterrizó demasiado duro sobre Pollito y lo aplanó. Necesitamos un descanso para inflarlo. Chicos, no traten de hacer esto en casa. A ver, Mojo, ¿es esa tu respuesta final? ¿Es esa mi respuesta final? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Si la respuesta que estoy pensando elegir es la respuesta que diré que es mi respuesta final. ¿Qué quiere decir que me has hecho una pregunta acerca de la respuesta que finalmente escogeré? Como la respuesta de la cual estoy seguro porque la he pensado detalladamente. Recuerda que aún te queda una ayuda, Mojo Jojo. ¿Te gustaría usarla? Mojo tiene que pensarlo. Porque si uso esa ayuda, que es la última que tengo, entonces ya no tendré más. Y eso significa que en el futuro, si quisiera usar esa ayuda, ya no estaría disponible. Porque ya la habré usado ahora cuando me preguntaste que si quiero usar esa ayuda. ¿Quizá haya alguien a quien quiera llamar? ¿Llamar? Sí, llamar. Podría llamar a alguien por teléfono y el teléfono sonaría en su casa y lo contestaría. Y le podría pedir la respuesta a esta pregunta que estoy intentando descifrar y que no puedo contestar por mí mismo. A pesar de que... Por favor, ¿pueden creer este tipo? Díganle que ya es tiempo, por el amor de Dios. No. Si te gusta la carne, pon atención. La vaca y el pollito están de vuelta por Cartoon Network.